El técnico mexicano Javier Aguirre, quien tuvo un paso breve por la Liga MX, obviamente en su último trabajo justamente con los Rayados del Monterrey, donde obtuvo un campeonato de CONCACAF, está cerca de volver a dirigir en España, pues al parecer tendrá su segunda etapa con el Mallorca de España. El equipo se encuentra en puestos de descenso, actualmente en el lugar 18 con 29 puntos. Y la última vez que Aguirre dirigió en España fue con el Leganés, en la campaña 2019-2020 en la que, bueno, por cierto, descendieron.